Chicos, de Primero Básico, sean ustedes bienvenidos a Culturas e Idiomas Mayas. El día de hoy conoceremos los sitios arqueológicos del pueblo maya en Guatemala, ¿verdad? Así es de que tenemos como primera instancia el Tikal. Se encuentra en el departamento de Petén. Es reconocido por sus impresionantes templos. Tikal fue una de las ciudades mayas más importantes. Se cree que era el centro económico, político y militar de esta civilización precolombina. Ahí pueden ustedes visualizar las pirámides. Sí, muy bien. Yaxxan, ubicada en el Petén, es considerada la tercera ciudad maya más grande de Guatemala. Se ha descubierto alrededor de 500 edificios, incluidas nueve pirámides de Témox. Quiere decir que es un edificio muy, muy grande. Es el edificio más grande que hay en Guatemala. Y alrededor de ella, se han descubierto 500 edificios de esta civilización maya, incluyendo sus nueve pirámides de los diferentes templos. Así es de que Yaxxan está en Petén. Y Xinché, se encuentran palacios, pirámides, templos donde se iniciaron sacrificios humanos y varias canchas de pelota. Se ubica en el municipio de Tecpan de Chimaltenango. Así es de que ustedes ahí a la parte de imagen pueden observar más o menos cómo es Xinché. Pues es un lugar muy bonito donde hay varios templos, pirámides, palacios y varias canchas del juego de fútbol. Recuérdense que los mayas amaban el fútbol. Muy bien, tenemos también El Mirador. Está en medio de la reserva de la biosfera maya en el departamento de Petén. En este lugar se encuentra la gran pirámide de Guatemala. Así es de que ese lugar se le llama El Mirador. Muy bien, también tenemos a Kirigua. Está ubicado en el departamento de Izabal. La pieza central del parque arqueológico de Kirigua es la gran plaza. Además cuenta con estelas en las que fueron grabados. Textos jeroglíficos con información importante también, ¿verdad chicos? Así es de que el día de hoy conocimos estos sitios arqueológicos de Guatemala. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. El día de hoy veremos cinco. En nuestra próxima clase miraremos el resto. Que Dios los bendiga, tomen sus medidas necesarias y estoy para servirles cualquier duda que tengan.